Hola, seguidores de Lightspeed Spanish. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues yo en el campo hace frío, como como veis llevo el gorro y todo y hace frío pero no no hace mal día y hay un una vista allí muy muy bonita vale entonces la semana pasada yo hablé de lo que aprendí en méxico y hoy voy a hablar un poco de lo que aprendí en marruecos yo viví cuatro años en marruecos yo fui allí después de ser el director de una fábrica en newcastle en scotswood road yo trabajaba allí y en ese trabajo de director de la fábrica en newcastle todo me iba muy bien qué bien me iban las cosas yo era capaz de mejorar la producción de mejorar el equipo allí yo cada dos fines de semana hacíamos un lo que se llama team building una sesión de team building qué bien me iba todo demasiado bien demasiado bien porque digo demasiado porque me hacía que pensaba pensara yo hacía que pensara de manera chula era un poco chulo y cuando digo eso simplemente yo pensaba que todo lo que tocaba se convertía se convertía en oro no y no era así no era así porque si en inglaterra con mi cultura la cultura que entendía yo sabía hablar con la gente tenía mucha labia el don de la palabra luego fui a marruecos y entré en otra la cultura otra manera de ser inglés no no me ayudaba porque allí la gente hablaba árabe un dialecto de árabe que se usa en marruecos y también la gente hablaba francés pero inglés no mucho así que cuando tú no te puedes expresar en tu idioma ya pierdes y da igual que tengas un don de la de la palabra no te ayuda nada y también estamos hablando de otra cultura y la cultura en marruecos es una cultura de ten con ten te ayudo yo y tú me ayudas y así funciona hay mucha corrupción allí bueno hay mucha corrupción en en todos los sitios pero allí es más formal es más como se habla de eso ya todo el mundo ya sabe que si tú quieres conseguir algo tienes que sacar las pelas tienes que ofrecer algo típicamente un favor a veces dinero pero muchas veces un favor y yo no entendía nada de eso intentaba yo intentaba manejar todo con desde la cultura desde mi la forma de pensar inglesa error 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 enorme no me funcionó y yo creo que caía bien yo caía bien a la gente le caía muy bien pero no tenía nada de poder allí la gente no me hacía caso y fue muy difícil entonces yo iba de ser el jefe y todo el que mandaba y la gente me escuchaba yo iba a era el jefe pero sin poder era como una fachada la jefe de cara y el jefe de cara digo y me costó me costó me costó mucho perdí mucha confianza un montón de confianza perdí toda la confianza la verdad y no sé no me gustó nada la experiencia en marruecos en cuanto al trabajo mira tuve un montón de experiencias muy bonitas todavía tengo amigos allí y me encantó la experiencia pero trabajar con ellos no simplemente porque yo no sabía controlarlo y me habían avisado me habían dicho muchos muchos muchas personas que habían trabajado allí cuidado gordon lo que ves y la realidad son dos cosas distintas lo que te dicen y lo que hacen son dos cosas distintas pero yo decía con mi chulismo ay ya sí 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 pero conmigo todo va a ser diferente conmigo ya me van a escuchar no no entonces qué lección aprendí allí una lección muy 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 potente muy muy poderosa que es que no te creas tanto no que somos simplemente seres humanos no somos súper personas no tenemos superpoderes somos débiles como las demás personas entonces yo perdí mucho de mi ego allí en marruecos y muy bien muy bien fue duro fue duro la verdad fue duro y y nunca volvería a hacerlo de nuevo no no de hecho ese trabajo no era mi trabajo la verdad no era mi 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 cosa era muy duro el trabajo entonces salí de de marruecos mucho más humilde sí la verdad y yo me di cuenta de de mis mis faltas mis inhabilidades y de mis debilidades y bueno tardé mucho tiempo en superar esa experiencia tuve que hacer mucha terapia para superar la la decepción que 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 sentía la decepción pero bueno luego ahora ahora al pensarlo me gustaría volver a ver marruecos otra vez y a ver a mis mis amigos allí porque era un sitio súper bonito súper bonito y muy interesante la cultura pero no era mi cultura entonces mira cada uno cada país tiene lo suyo no y sin duda para un marroquí viviendo en españa por ejemplo en inglaterra lo van a pasar mal va a ser difícil entonces como decimos en inglaterra es cosas cosas no y pero bueno la experiencia me enseñó un montón de cosas aprendí un montón de cosas y me encantó la experiencia porque me ha cambiado como persona y es lo importante no y a veces tenemos que pasar por lo malo lo duro para aprender más de nosotros no y es lo que pasó entonces esa fue mi experiencia en marruecos con los marroquíes gente muy buena vale hasta luego adiós no 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 no